Con el sello de sostenibilidad queremos exaltar y reconocer el compromiso de los grupos étnicos, organizaciones o productores de bienes y servicios con el cuidado de la vida, a través de los procesos productivos amigables con el medio ambiente, que nos ayudan a construir el territorio sostenible que soñamos. Participar es muy fácil. Primero, consulta la guía del sello de sostenibilidad en nuestra página web, www.corantioquia.gov.co Segundo, descarga el formulario en nuestra página web. Tercero, diligencia la información. Cuarto, envía el formulario al correo electrónico calidad-corantioquia.gov.co También puedes radicar el formulario en la sede principal de Corantioquia o en las oficinas territoriales. Inscríbete desde el 14 de mayo hasta el 11 de julio. Corantioquia. Con el corazón.